Te comparto esta receta facilísima de hacer, que a los chicos les encanta. Cacetitas con formas, son ideales para la merienda. Para ello en un bowl vas a colocar un huevo, media taza de azúcar, un cuarto de taza de aceite. Este es aceite de girasol. Para perfumar y dar sabor vamos a poner cantidad necesaria de ralladura de naranja y de jugo de naranja que aproximadamente puede ser de media naranja nomás. Batimos un poco, mientras puedes suscribirte a nuestro canal, ya que tenemos un montón de recetas facilísimas para compartir con vos. Agrega dos tazas de harinas de trigo, con la primera mezclas un poco y con la segunda ya puedes ayudarte con las manos para integrar muy bien todos los ingredientes, sin amasar, solo integrando todo muy bien. Te va a quedar una masa uniforme, muy maleable, ideal para hacer las formitas que vos quieras o la que más le gusten a tus peques. Y lo mejor de todo es que sin necesidad de usar cortantes. Yo hice circulitos, lunitas, corazones y algunos dinosaurios que me pidió Luchi porque son sus preferidos. Los llevas al horno a 180 grados por 15 minutos aproximadamente o hasta que queden un poco doraditas y opcional puedes derretir un poco de chocolate para que queden aún más ricas. Si te gustó tanto como él, regálanos un me gusta, compartí, comenta. Somos familia El Plata y nos vemos pronto.